No soy un superhéroe, soy un tipo cualquiera La falsidad no te avisa primero Será porque es Navidad, quiero un alto el fuego La luz en mi camino, la suerte en el destino Siempre a tu lado, esa es mi vocación En el mapa de los sueños, este mundo es tan pequeño Que todo el universo cabe en esta canción Porque es Navidad, solo por eso Porque es Navidad, solo por eso Esta pequeña historia que tenemos juntos Horas de carretera, viviendo a todos No fue el final, de los que se fueron Será porque es Navidad, vuelven a mi recuerdo La luz en mi camino, la suerte en el destino Siempre a tu lado, esa es mi vocación En el mapa de los sueños, este mundo es tan pequeño Que todo el universo cabe en esta canción Porque es Navidad, solo por eso Porque es Navidad, solo por eso Porque es Navidad, solo por eso Porque es Navidad, siempre a tu lado Es mi vocación Porque es Navidad, siempre en tu camino Prestarte mi atención Porque es Navidad, siempre a tu lado Es mi vocación Porque es Navidad, siempre en tu camino Prestarte mi atención Porque de esta vida, porque de esta vida, solo por eso